¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están querido público? Acá cámara habló esta verdad. ¿Cómo están? ¿Cómo se han estado pasando? Espero que muy bien. Bueno, pues el día de hoy, como cada lunes, les traemos los datos numéricos, la predicción que tenemos para esta semana, la cual puede ser que sea muy alentadura. Como siempre, está nuestro amigo y compañero y estadístico predilecto, Alfredo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creo que nada, un saludo a todos a la hora que estén viendo este video. Y vámonos rapidísimo. Nada más me voy a enfocar en las gráficas y en cosas importantes de cada una. De hecho, ya quité dos. Vamos, si quieres, a la primera cuadra va a ser la curva completa. Ya no va a ser la variación porcentual. Completa. Sí, nada más. Aquí ya puse, en la parte de abajo, ya están la, bueno, cómo se va alimentando diariamente, los casos diarios. Y ya ve que es una pequeña proporción comparado con el acumulado que ya estamos arriba de los, digo, el día de hoy ya llegamos a los 220.000. El día de ayer que fue, nuestro conteo llega a los 217.000 casi. Estuvimos un poquito abajo de lo estimado. Pero, este, esto es el preámbulo para el dato que voy a dar en los promedios móviles. Si quieres, vamos a la siguiente. Ok. Ok, la variación porcentual ya la vemos en segunda instancia. Veamos cómo ya el último dato está bajo del 2%. Se puso en el 1.9. Y ya vamos a estar viendo esta gráfica la próxima semana entre el 2.5 y el punto... Sí, ya ves rápidamente. Entonces, vamos a ver el dato entre 2 y 2.5, ¿no? Entre 2.5 y 1.5 cuando, ahora sí que, cuando, como mínimo, o sea, en el piso. Sería muy, muy arriesgado. Perfecto. Entonces, siguiente tabla, curva. Exacto. Ya a partir de estas gráficas, ya nada más vamos a ver las últimas 5 semanas. Aquí vemos desde el 21 de mayo hasta el día de ayer, que es el 28 de junio. Y vemos cómo aproximadamente unos ciento... Espera un tantito, estoy haciendo el cálculo. 217, 217... Como unos 170 mil casos aproximadamente se ven aquí. Cómo se ha evolucionado. Y vemos que, obviamente, como sigue siendo costumbre, cada última semana es en donde se distancian más los puntos. Y creo que va a ser, esta semana que acaba de terminar y esta que estamos por pasar, van a ser las, van a tener una distancia más o menos igual. Estaríamos viendo en esta semana un flat o un abajo de, ya desacelerándonos. Y les voy a explicar por qué en los promedios móviles, que ya empieza con este dato del día de hoy. De los casos diarios, que aquí no va a venir graficada, ya empezamos a notar una desaceleración. Vean cómo, igual, las últimas 5 semanas en la gráfica de curva y casos diarios, cómo se han alimentado estos aproximadamente unos 150, 160 mil, como había dicho. Si tuve por ahí un errorcito, lo pueden dejar en sus comentarios. Y veamos que ahora, esta semana, el martes fue el día que más se alimentó. Martes y jueves fueron los días que más se alimentó la gráfica, rebasando los 6 mil. Dudo que ya lleguemos a los 6 y medio en esta semana. Ya está siendo menos probable que esté rompiendo los soportes. Y ya, de hecho, ya el piso, ya lo rompimos el día de hoy, el piso de 4 mil. Entonces, ya empezamos a ver cómo empieza el canal a ser, exacto, el canal empieza ya a disminuir en donde oscilan los datos. Si quieres, vamos al siguiente gráfico. Variación y variación, variación porcentual y variación, numérico. Sí, ya la otra, la de casos diarios, la quité. Siento que ya era muy repetitiva la gráfica. Aquí vamos a ver ya la variación porcentual, la pegamos junto con los casos diarios. Y el promedio móvil de aquí sí es importante. Este ya no lo vamos a ver en la gráfica de promedios móviles. Este es un promedio móvil de 7 días. Entonces, si se dan cuenta, en los últimos dos días, ya los movimientos estuvieron por abajo de los 4 mil 500. Y ya están en el 2% las variaciones. Que es en donde vamos a estar oscilando. Cuando mucho, yo creo que mañana o el jueves van a estar en 2 y medio. Y eso sería exagerado. Perfecto. Promedios móviles, ahora sí. La gráfica importante de esta semana. Veamos la primera situación. Es como en los casos diarios ya rebasan al promedio móvil de 30 días. Todavía no llega los otros promedios móviles, el de 3 y el de 5, a tener una disminución abajo del promedio de 30. Pero, con la gráfica del día de hoy que yo estoy viendo, yo ya estoy viendo que el promedio de 3 días, sí disminuyó abajo del promedio de 30. Pero el de 5 todavía no llega a rebasar el de 30. Pero esto es el inicio de la desaceleración. Puede que esta semana, les reitero, pueda ser flat. O sea, estemos entre 36 y medio, 36. O se vaya a mi estimado de 35.000. Y si quieren ver, pues, digo, sería muy raro verlo. Pero no creo que esta semana se dé que vemos que esté rebasando los promedios móviles de 60 y de 90. Porque apenas el promedio de 60 está en unos 2.000, espérame, 3.000. Está en 3.357 el día de hoy. Ustedes lo están viendo como en 3.300. Y el promedio móvil de 90 está en como en 2.400, 2.300 en su gráfica. Entonces, vamos a ver que todavía esto es muy lejano de que los casos diarios y los promedios móviles de 3.5 y 10 y el de 15 rebasen hacia abajo todavía estos promedios móviles que ya determinan una, obviamente, una desaceleración. Por ende, que se está aplanando ya la curva. Ok. Vámonos al índice de confirmados, pues, al porcentaje. Como se rompe, se rompió ya la barrera del 6% y como el promedio móvil ya dejó de, o sea, empezó un poquito hacia abajo, flat, da una pequeña subida y ya se empieza a desacelerar. Esto también es un indicador de que la tendencia está cambiando. Perfecto. Vámonos a la siguiente. Sospechosos. Aquí, este es el tema que nos hace decir que todavía no estamos entrando a la fase de menos, o sea, que ya empezamos para estar en el semáforo amarillo y por ende que ya no hay tantos contagios porque los sospechosos siguen subiendo. Mientras esta gráfica o mientras este dato no se esté disminuyendo, porque ya vamos para los 70.000, no podemos asegurar que la tendencia es bajista. Solamente estamos cambiando de tendencia. Si estamos en la parte de que ya tuvo el máximo contagio, está bajando. Y aquí tiene que, en esta semana tenemos que confirmar si se va a, se va a quedar en el canal de en medio, o sea, se va a quedar en los 36 y medio, 35 y medio, o se va a bajar a los 35, 34, 33 conforme vayan pasando las semanas. ¿Los negativos? Los negativos, recuerden que son acumulativos, nada más como dato informativo lo pongo aquí. Y se está colocando el día de hoy en, déjame, lo tengo aquí, datos 275.000 lo tienen ustedes. Vamos por el rumbo de los 300.000. Y si quieres vamos a la siguiente gráfica. Caso, porcentaje de casos negativos. Y el porcentaje de casos negativos, este es otro indicador que nos dice que no podemos todavía decir que se está revirtiendo la tendencia, o sea, que ya es plenamente bajista, porque seguimos, de hecho ya estamos un poquito abajo del 50% que había dicho que era lo que teníamos que, que se tenía que sostener. Entonces todavía seguimos en el 50%, o sea, el 50% de los casos estudiados diariamente son negativos. Ok. Ya nada más como parte informativa los decesos, los decesos están ahorita en 26.648 tienen ustedes, y el índice, si quieres vamos a la siguiente, sería de 12.29%. Sí, que este ya no lo han tocado en las conferencias, este dato. Obviamente no, pues es un número bastante ya alto, de hecho hoy vamos encaminados al 12.5, y es normal que este número suba, porque nuestros confirmados son, por la misma proporción que había puesto en la gráfica de porcentaje de confirmados, es el 50%. Entonces, aquí nos está diciendo, ok, de la mitad de los acumulados, estos son los decesos, que es arriba del 10%. De hecho, no se nos haga extraño que esta gráfica pueda subir hasta 12.5, 13, esta semana o la próxima. Ok. No creo que bajemos de, o sea, podríamos bajar al 12%, por ciento, cercanos a los límites de los 11.9, 11.8, pero lo veo difícil. Perfecto, pues. Y más porque ya viene la, ya se está, o sea, como ya estamos en la desaceleración, entonces este indicador sí puede todavía mantenerse en este rango. Pues ok, pues, ¿sería todo? Pues nada más ya dar el pronóstico, ahora sí, entero, serían 35, 35, 200. Nuestro estimado es de 252 mil, cerrando esta, esta semana, hasta el domingo. Y es muy probable que sí rompamos el límite de 6.104, que fue el, perdón, 6.288. El martes, el jueves, jueves, 6.104, disculpen. Podríamos rebasar a 6.325, 6.400, pero podría tocar los 6.500, pero lo veo remoto. Pues perfecto, pues una vez más, gracias por estas noticias, por estos números que están acertadísimos todos los días. Bueno, cada semana, cada semana. Eso espero siempre. Y bueno pues, no se les olvide darle like al video, compartirlo, ya saben, dejar sus comentarios, a ver si quieren, ¿qué quieren? ¿qué quieren? Y pues, pues ya, sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por invitarme como siempre, y suscríbanse y dejen su like. Deja, me encanta.